Desde pequeños crecemos en una sociedad en donde nos socializamos a través de los mensajes, de la tele, del cine, incluso de los libros. Entonces todo esto influye a reafirmar un modelo de lo que debe ser. Y lamentablemente el modelo de lo que debe ser en la sociedad mexicana es una persona blanca o blanqueada. Esos mensajes nos hacen actuar y estas acciones pueden ser potencialmente discriminadoras. Soy José Antonio Aguilar, director de Racismo MX. Racismo MX es una organización que se dedica a erradicar y combatir el racismo en México a través de la comunicación. Decidí abrir un portal de internet y a través de ahí empezar a generar contenido para que las personas conocieran de este problema y supieran cómo funciona, porque en México está invisibilizado el racismo. Por un lado son campañas que sean poderosas y que transmitan la urgencia de resolver este problema, pero por otro son experimentos sociales que manden un mensaje y que de cierta manera entendamos los conceptos básicos del racismo en contenidos rápidos, en contenidos fáciles de entender y visualmente atractivos, para poder generar nuevas normas que protejan a las poblaciones históricamente discriminadas. El sistema racial en todos lados, desde las políticas públicas, las políticas en empresa, la publicidad, siempre ponen sistemáticamente a un cierto grupo que vive en la blanquitud por encima de personas racializadas, es decir, morenas, afrodescendientes o indígenas. Hay dos tipos de racismo, el racismo activo y el racismo pasivo. El activo son acciones abiertamente discriminatorias, mientras que el pasivo es callar ante la discriminación. Pero con el antirracismo no pasa lo mismo. El antirracismo implica actividad, implica acción. Y todas y todos podemos ser parte del antirracismo si dejamos de callar y empezamos a levantar la voz. El antirracismo no pasa lo mismo.